Eres esa mujer con quien soñé Dueña de mis más bellas fantasías Es que con tu presencia me haces vibrar amor Me encuentro tan perfecta y nadie como tú Quiero que mi corazón se quede junto a ti Que nada ni nada de amor nos pueda separar Eres la forjadora de mis sueños Musa de mi más tierna poesía Me pierdo con tu encanto, no puedo controlar Las ganas de tenerte y nadie como tú Quiero que mi corazón se quede junto a ti Que nada ni nada de amor nos pueda separar Quiero que mi corazón no te pueda olvidar Tú eres ese amor amor que siempre quiero amar Los sueños son hermosos cuando hay alguien como tú Mi vida se enriquece con tu amor Te quiero a cada instante, ya no puedo estar sin ti Deseo amarte hoy y siempre amor Quiero que mi corazón se quede junto a ti Que nada ni nada de amor nos pueda separar Quiero que mi corazón no te pueda olvidar Quiero que mi corazón no te pueda olvidar Tú eres ese amor amor que siempre quiero amar Quiero que mi corazón se quede junto a ti Que nada ni nada de amor nos pueda separar Que nada ni nada de amor nos pueda separar Quiero que mi corazón no te pueda olvidar Tú eres ese amor amor que siempre quiero amar Quiero que mi corazón no te pueda olvidar Tú eres ese amor amor que siempre quiero amar Tú eres ese amor amor que siempre quiero amar